Esta si es mi casa de pura paja ¡Mentiroso! Mi casa hecha de palitos No, no, de esos palitos no De estos palitos no Y también de estos palitos Porque de estos palitos yo estaba a pedir De estos palitos ve Mi casa de puro ladrillo es ¿Por qué? Porque yo soy ladrillo para tomar Y te echo dos Sí, te echo de dos aguas Para que no haya humedad Así que mi casa de puro ladrillo ¡Ay Dios mío! Teco tenía razón Una casa sencilla Siempre es un gran peligro Me quedó bonita la casa Bien bonita Sencita pero Siento como que algo va a pasar ¿Qué será ese ruido? ¿Será el coyote renco? ¿O será un chuchón de este tamaño? ¡No, Ron! ¡No! No es un coyote No es un chucho de este tamaño Es ni más ni menos que... ¡El lobo! ¡Oooh! 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 Bailaré, bailaré y tu casa derribaré. Esta casa no la derribas, vamos a ver si es cierto, te lo voy a demostrar. Y entonces Ron fue a pedirle posada a Rul el comelón. ¡Rul! 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 ¡Estoy en el baño! El lobo botando casas y el Rul. ¡Pues Rul la vive! Espera, me estoy echando mis paulitos. Ahí viene el bolo. ¿Ahí viene el bolo? ¿El bolo vive aquí? No, el lobo, el lobo. ¿Qué lobo? El lobo vas, que se anda botando casas. No, hombre, no, no. No, 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 mira, ¿y tu casa qué pasó? La botó. La botó. La botó. Esta no la bota porque está bien hecha. Hecha. Ahí viene, que se cuiden todos. ¡Ey! Ahí viene el lobo. El lobo. ¡Es el lobo! ¡Es el lobo! ¡Oooohhh! ¡Ooooh! ¡Oooohhh! ¡Bailaré, bailaré y tu casa de palitos derribaré! Y sucedió entonces que Ron y Rull tuvieron que ir a pedirle posada a Teco, el de la casa de ladrillo. ¡Teco! 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 ¡Qué voya! ¡Qué voya! ¡Danos posada! ¡Venimos pidiendo posada! ¡Sí, hombre! Es que esta mi casa está bien construida, pero muy chiquita. Esta mi casa es tan chiquita que pico cebolla chiega en la vecindad. ¡Ah, pero cabemos, hombre! No, entra el sol, me salgo yo. ¡Pero cabemos, hombre! ¡Por favor, vos, por favor! ¡Te necesitamos! ¿Pero por qué quieren entrar? ¡Porque nos votó las casas! ¿Quién crees? ¿Quién? ¡El Lobo! ¡Vázquez! ¡El Lobo Vázquez! Está votando casas. Pero esta no la vota. Esta no la vota. ¡Entremos! ¡Fácil, fácil! Aquí no tenga pena. ¡Que se cuiden todos! ¡Eh! ¡Ahí viene el Lobo! ¡Bailaré, bailaré! ¡Y la casa de Teco derribaré! ¡Uh! 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 ¡ zostaé usando al directivo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh 5! ¡Ahú! ¡Uh! ¡Uh! No, no, no! Este casa no la pudo lobo porque también esta esta también construida. ¡Vente conmigo! ¡Ventimos al lobo! No, pero ¿por qué estás tirando las casas de los demás? Están invadiendo mi terreno. ¡Ese es tu terreno! Bien, le dije yo, muchachas. Este terreno decía, este terreno no se vende ni se alquila. Y nosotros lo compramos. Perdón, 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 mi respeto. Pero luego hagamos una cosa. Asociémonos. Siente tu terreno. Usemos mi casita y hacemos una academia de baile. ¡El lobo! Eso, pero con cafetería. Y yo cobro. Y yo bailo. Eso, pero con esta. Sí, con esta canción. Eso. Música maestro. Ya tú sabes cómo va, cómo va. Música maestro. Se llegaron los quince de la nena. Para el padre es una gran ilusión. De pensar en este gran fiesto. Porque se va a juntar todo el familión. Hay preparativos. Que nada salga mal. Preparamos la horchata. También el tamal. De chambelanes. De fijo a los tíos. Y aquí se hace lo que yo digo. Bueno, planeemos algo divertido. Un pastel de tres niveles y el vestido. Tengo corbata, zapatos y traje de pingüino. Whisky, champán y ya compré. Ya se vienen los quince de la nena. Pero me acaban de matar la ilusión. Me han roto mi corazón. La nena viaje quiere, no quiere más fiesto. La nena ve que quiere, yo piéntale voy a hacer. La nena ve que quiere, yo piéntale voy a hacer. La nena ve que quiere, yo piéntale voy a hacer. Piéntale voy a hacer. Piéntale voy a hacer. ¡Suscríbete!